Estas son las imágenes del momento exacto en el que un autobús cae al río Yangtze en Chongqing, en el centro de China. Una pelea entre una pasajera y el conductor fue la causa del accidente sucedido el pasado fin de semana en el que murieron 15 personas, después de que el vehículo se precipitara desde un puente al río Yangtze, el más largo de China. Al parecer, la disputa se inició cuando una pasajera, que presuntamente se había pasado de parada, gritó y golpeó al conductor, quien le devuelve los golpes y pierde el control del vehículo. Instantes después, se observa el choque del autobús contra un coche y las imágenes se funden a negro entre gritos de los pasajeros. Tras varios días de búsqueda, los equipos de salvamento utilizaron un sistema de sonar para hallar el autobús, hundido a 71 metros bajo el agua y a 28 metros del puente donde ocurrió el accidente. Finalmente, consiguieron sacar el vehículo del agua y hasta el momento han sido rescatados 13 cuerpos sin vida. Este caso despertó una fuerte polémica en China después de que a través de redes sociales se publicara que la conductora del automóvil que chocó contra el autobús, era una mujer y que el suceso se había producido por la mala conducción de esta, ya que llevaba zapatos de tacón. Tras las imágenes publicadas, se confirma que la mujer, que sufrió heridas leves y se encuentra en proceso de recuperación, no tuvo ninguna responsabilidad en el accidente.